Nunca tuve la duda De que tú eras para mí No dudé ni un segundo De el día que yo te vi Y era de noche Y te perdí en la oscuridad Y asomo por la puerta A ver si llega Y es que la vía Me va a quitar Y es que la vía Tú eras para mí Desde el día que yo te vi Tú eras para mí Desde el día que yo te vi Y es que la vía Y es que la vía Y es que la vía Y es que la vía